Música Sí, otra vez y gracias por estar acá con nosotros vamos a estar en el mes de agosto, el 13 y 14 de agosto en la ciudad de Miami en la Feria de Colombia, se va a presentar el show del café como show central vamos a tener dos presentaciones así, vamos a estar representando no solo al Parque del Café sino a Colombia en esta feria tan importante en la ciudad de Miami ¿Cuántos bailarines van? Va todo el elenco, van cerca de 30 personas, van los 24 bailarines más toda la parte de tramoyistas y las personas del parque que tienen que acompañar la parte técnica son 30 personas que se desplazan del Parque del Café a hacer la presentación ¿Cómo se logró que el show del Parque del Café se presentara en este escenario en los Estados Unidos? ¿Qué significa? Fue un trabajo de dos años que nuestra directora comercial Claudia Guevara estuvo trabajando con los creadores de esta feria internacional y se logró el espacio, ellos vinieron desde la ciudad de Miami a ver el show y a mirar cuál era la calidad del show y dieron el visto bueno y así fue como se pudo conseguir de que el show del café estaba El evento es un evento, es una feria de productos colombianos para colombianos y para también norteamericanos que están viviendo en la ciudad de Miami donde asisten todos y cada uno de los actores del sector turístico, comercial, industrial de servicios, del área de la construcción es un orgullo para el parque poder nosotros tener al show del café ya en la ciudad de Miami y ojalá en muchos destinos más, es un sueño que veníamos trabajando hace muchos años buscar unos escenarios que fueran muy impactantes y muy positivos y que se generaran noticias buenas del Parque del Café, del Quindío y de Colombia y para nosotros es de gran orgullo tener al Parque del Café Un éxito grandísimo, nosotros de verdad no esperábamos llegar en tan corto tiempo llegar a Miami a una feria estábamos trabajando como les comenté desde el año 2012 pero ha sido un trabajo tímido realmente como parque directamente realmente cuando nosotros asistimos a estas ferias no solamente estamos detrás de una feria sino estamos buscando qué hay, cuáles son las estrategias y cómo llegar a esas estrategias y basado en eso fue que conseguimos esta negociación con la feria realmente la señora Rosario Coello que es la dueña de la feria Colombia Trade Expo creyó en la marca Parque porque ella no conocía el parque no conocía el show del café simplemente le mostramos la marca Parque del Café y ella inmediatamente quedó muy seria y dijo me interesa muchísimo esta negociación bueno pues como ya lo expresaban mis compañeros es una emoción grandísima es un sueño hecho realidad para yo creo que para todos pero también es una responsabilidad muy grande puesto que todos los ojos de muchas partes del país y del mundo pues van a estar puestos en el show del café y pues la idea es que nosotros hagamos una representación digna de lo que es Colombia ya que es un país maravilloso entonces la verdad pura felicidad la preparación desde ya pues se está viendo aquí en el show en cuanto a la parte individual pues también constantemente me preparo pues con mis mentores y bueno y pues en el día a día la práctica la idea es que vamos a llevar algunos cambios en el show todavía no se saben cuáles pero creo que se van a aumentar algunas apariciones de la intérprete dentro del show y ya que íbola y las